Uno siempre habla de lo que ve en la tele, pero hoy me preguntaba, ¿qué ve en la tele cuando nos ve a nosotros? Cuando llegué a la casa por primera vez, me vio regalanear con mi mamá. Me acuerdo perfecto de una película que estaba andando cuando mi hermana chica aprendió a caminar. Ha visto cuando vienen a visitarnos los tatas. Me ha visto jugar. Me ha visto hacerme pipi de la risa, no mía, a un amigo. No ha visto ganar, no ha visto perder, pero yo creo que lo más bonito que ve en la tele es cuando estamos todos viendo DirecTV juntos. Es como bonito, po.